¿Cómo nos aproximamos a la operativa de la renta fija? Sobre ello vamos a hablar con Robert Casasjoana, gestor de carteras de SLM y profesor de ISEFI. Robert, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a tratar de responder algunas de las grandes preguntas sobre la renta fija. ¿Cómo se negocian los títulos en este mercado? Bueno, los negocios de lo que es la renta fija, hay que tener un depósito de valores en cualquier entidad bancaria y se hace lo mismo que sería la operativa en renta variable, se liquida contra esta cuenta donde depositas los valores, los bonos. Cuando hablamos de renta fija estamos hablando de renta fija directa, de compra de bonos, no de compra de bonos vía fondos de inversión, que eso sería inversión indirecta. Nosotros te voy a hablar ahora de lo que es la inversión directamente en bonos. Entonces, igual que otro activo como las acciones, lo liquidas directamente en la cuenta y se deposita en el depósito de valores. Imagino que los riesgos de este mercado deben ser diferentes del mercado de acciones. ¿Nos podrías describir cuáles son? Sí, es bastante diferente. De hecho, en lo que es el mercado de bonos, tenemos tres grandes tipos de bonos. Son los bonos soberanos y los bonos privados. Dentro de los bonos privados, nosotros diferenciamos lo que son los corporativos, empresas privadas, o los financieros, bancos privados. Entonces, en el caso de los bonos soberanos, hay que acercarse muy claramente y entender muy bien la macroeconomía de un país. Los datos macro, la evolución macro, la salud de una economía, tiene un efecto directo en los bonos, y lo sabemos por experiencia, con toda la crisis que tuvimos con el bono español en el 2012 o en el 2010. Y por vía de lo que es el bono corporativo o financiero, aquí es muy importante lo que es la aproximación vía análisis fundamental, entender bien las cuentas de la empresa. Eso es lo más importante que afecta a los bonos. Y en cuanto a rentabilidades, ¿cómo están en este mercado las rentabilidades? ¿Qué puede esperar un inversor de renta fija? Esta es una pregunta muy amplia. Es decir, en función de si compramos corporativos, financieros, soberanos, emergentes... Vamos a centrémonos de momento en los soberanos. Hombre, aquí también depende de qué soberano. Pero yo te diría que con una gestión, yo, aparte de profesor Enisefi, también hago gestión de carteras. Y en la gestión de carteras de bonos, podría decir que las rentabilidades pueden ir desde un 4,5-5% hasta un 8-10% con gestión dinámica. Estaríamos moviéndonos en este margen. Sí que es cierto que estas rentabilidades eran mucho más fáciles de conseguir en el mercado de bonos en el 2012-2013. Ahora mismo, en 2014, hay bonos de diferentes economías que están algo sobrevalorados. Hay que ser muy selectivo para encontrar bonos que aún te puedan dar este margen entre el 4,5% y el 7,8%. ¿Qué economías en este momento son las más rentables, entonces? Bien, a ver, nosotros tenemos una apuesta muy clara ya de hace algunos meses por lo que es la inversión de bonos en dólares, nominados en dólares. ¿En qué economías? La economía americana, por ejemplo, la economía canadiense. Canadá nos gusta mucho. Nosotros a veces somos un poquito eurocéntricos, desde aquí, desde Barcelona, desde Madrid. Estamos muy centrados en Europa y tenemos economías como la canadiense, que a veces pasa por alto. Es una economía triple A con unos fundamentales perfectos. Y hay algún bono, por ejemplo, nosotros hay un bono que nos gusta, que es el de Bombardier, que nos da unas rentabilidades por encima del 5% y estás con la tranquilidad de que detrás hay una economía como la canadiense. En Estados Unidos tenemos bonos, por ejemplo, como el de Goodyear, que también nos da unas rentabilidades del 5 y poco, con un cupón del 7%. Y aquí, además, tanto en Goodyear como en Bombardier, te pongo dos ejemplos para centrar un poco el tiro. Aquí tenemos el tema de las divisas. Al ser en euros, perdón, en dólares, y nosotros recibimos nuestros ingresos, esto es muy importante, nosotros recibimos los ingresos en euros. Y entonces vemos la contrapartida. A nuestro entender, por temas de política monetaria, que si luego quieres te lo explico con más detalle, el dólar aún tiene recorrido para apreciarse contra el euro. Por lo cual, en este caso, en estos bonos, también conseguimos rentabilidad vía divisa. Explícanos un poco este ejemplo concreto que has puesto. Hablas del recorrido del dólar frente al euro. ¿Podemos profundizar hasta dónde se va a apreciar el dólar? Sí. A ver, yo entiendo que hemos visto, sobre todo, pensemos que los bancos centrales, ya sea la FED, ya sea el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, cada vez tienen más peso en el mercado. Para mí eso no es una buena señal en los mercados. Los mercados deberían ser más manejados por lo que son los inversores privados, y por los bancos, empresas. Pero desde el gran cataclismo del 2007-2008, que además yo lo viví desde Londres, donde estaba trabajando en ese momento, en la City, estuvimos muy cerca del colapso del sistema financiero internacional. A partir de ese momento, toman las riendas de los mercados los grandes bancos centrales. Hay por primera vez una coordinación de políticas monetarias entre los tres grandes bancos centrales, la FED, el Banco de Inglaterra, y el Banco Central Europeo. Y desde ese momento que han tomado el testimonio de controlar, digamos, de algún modo los mercados, no lo han dejado. Continúan teniendo mucho peso. Por eso el euro dólar, por la última intervención, por varias, ya la de antes de verano, y esta última que hemos tenido, lo que hace Draghi básicamente es debilitar el euro contra el dólar. Y además, yo a mi entender, y ahí me lanzo a la piscina, yo creo que aún nos falta ver la política monetaria, la medida, el programa más importante de Draghi, que será finalmente, muy pedido por muchos de los que estamos en mercados, el quantitative easing. ¿A nuestro entender? ¿Crees que llegará? Yo creo que llegará. Muchos analistas, sin embargo, dicen que va a esperar a ver cómo están funcionando las LTROs y también el ABS, antes de lanzarse a una ronda de quantitative easing, y también falta saber si será estrictamente como el americano, o lo va a europeizar. Sí, a ver, yo no te he dicho plazos, es decir, yo también entiendo, aquí tenemos en el horizonte cercano, varios temas muy importantes, uno es en octubre, las pruebas de resistencia, en los estrés test, muy importante, que va a suceder aquí, en principio, no se esperan grandes sorpresas, pero bueno, tenemos que verlo. Luego hay que ver el programa de la TLTRO, el de hace muy poco, de hace dos jueves, si no me equivoco, fue en fracaso, tenemos que entender que aquí el Banco Central Europeo quería dar una liquidez entre las dos TLTRO de casi 400.000 millones de euros, la demanda en esta primera fue de 80.000, y de estas 80.000, 20.000 eran para amortizar las anteriores LTRO, no las TL, no, las que empiezan por L, LTRO. Entonces, entró realmente poca liquidez, ¿por qué? Porque los bancos, a mi entender, quieren ver el programa de ABS y de cédulas hipotecarias, los detalles concretos, que los sabremos a principios de octubre, quieren ver el resultado de los estrés test, quieren ver los datos macro, de si continuamos con un crecimiento anémico, en la zona euro, y en todo caso, se lanzarían, y quizá llegarían a este importe, yo lo dudo, en diciembre. Si esto falla, y no llegan estos importes, Draghi, a mi entender, además es un señor, que se puede equivocar o no equivocar, pero una cosa tenemos claro, el señor actúa, la misma crisis que tenemos ahora, la hubiéramos tenido con Trichet, hoy, y estaríamos en el infierno, porque Trichet era muy inmovilista, Draghi se mueve, y a mi entender, algunos lo comentan, el último bazoca, de Mario Draghi, será el quantitative easing, una compra masiva directa, en mercado primario, de bonos soberanos. Pueden haber diferencias, seguro, no será exactamente como en el caso de Inglaterra, Inglaterra recordemos que también ha tenido tres fases, de quantitative easing, o tres en Estados Unidos, ¿por qué? Porque tenemos siempre la ortodoxia alemana, que de algún modo, no... Bueno, de hecho Alemania está, más bien en contra. Sí, 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 sí. No les gusta esta idea a los alemanes. No les gusta, pero, les gustaba menos hace un año, es decir, si tú vas siguiendo... Parece que se necesita, que el mercado, lleve a esa evidencia, de que se tiene que hacer, porque si no caeremos, en tercera recesión en Europa, como se dice. Exacto, o sea, lo que sí que, sin duda, a ver, Draghi, recordemos que ahora, lo que ya se llama el... Draginomics. El Draginomics, que esto es un tema, que lo empezó a decir Rubini, tiene un tridente, este señor. Por un lado, él nos habla de la política monetaria, que es la que él domina, pero nos lo dijo en la última rueda de prensa. Mi política monetaria, sin una política fiscal, de los gobiernos, y sin una reestructuración de los mercados, no solo hablamos del mercado laboral, hablamos del mercado de los productos, por ejemplo. Hay países como Italia, que cuando llega la inversión directa en ese país, inversores internacionales, hasta que la empresa está up and running, la empresa ya puede continuar y empezar su actividad, pueden pasar meses. Eso se tiene que mejorar. Y en el tema de la política fiscal Draghi, ya lo anticipó en Jackson Hole, en Estados Unidos, nos dijo, nos dio a entender, de que los países que están con sus balances sanos, como es el caso de Alemania, debería empezar políticas keynesianas, debería empezar a gastar. Eso sí que Alemania se cierra completamente en banda. No fomentar, estimular las economías, si no, no hay manera de crecer. Claro, las economías las podemos estimular por el lado de la oferta, por el lado de la demanda. Por el lado de la demanda, estamos hablando de Keynes. Tenemos tres grandes escuelas económicas. Keynes, los monetaristas, con Friedman, y la escuela de Austria, de Hayek. Entonces, fijaros que en este tridente, es interesante lo que está sucediendo hoy día en política monetaria, porque hay un mixto de estas tres políticas. Por un lado, en política monetaria, Draghi está utilizando una política monetarista de la escuela de Chicago. Por otro lado, está, después de toda la austeridad, ahora está diciendo que los países como Alemania, que están muy bien en tema de cuentas equilibradas, políticas keynesianas por el lado de la demanda, estimular la demanda con políticas de gasto del gobierno. Y por otro lado, está pidiendo, y eso va, es muy subliminal, pero para mí muy directo, para Francia y para Italia, el tema de reestructurar el mercado, que sea más libre, que sea más eficiente, y que no tenga tantas trabas. Ahí estamos hablando de la escuela de Austria, de Hayek. Bueno, Robert, nos vamos a quedar con estos datos, con este interesantísimo análisis de lo que está ocurriendo hoy en día a nivel macroeconómico y con este Banco Central Europeo que se lanzará a un cuantito de phasing muy probablemente de cara al año que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.